Con en TIC Confío sabrás cómo usar de manera responsable y segura las TIC. Hoy hablaremos de cómo denunciar delitos en la red, porque en el mundo virtual también pueden ocurrir delitos. ¿Sabías que puedes denunciarlo y tienen castigo? En Colombia, gracias a la ley 1273 de 2009, la información y los datos de las personas son protegidos. Por eso, los delitos informáticos son castigados con prisión y multas. Puedes denunciar los delitos cuando se accede ilegalmente a la información que hay en los computadores o en los dispositivos tecnológicos, se obstaculiza o se impide el uso de computadores o redes, se intercepta, destruye o elimina información digital, se produce, comercializa o se usa software malicioso, se obtienen, venden o divulgan datos personales. Y cuando eres víctima de phishing. En Internet hay dos espacios que puedes utilizar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para denunciar cualquier tipo de ciberdelito. El primero, www.delitosinformáticos.gov.co y el segundo, www.policia.gov.co O también se pueden contactar a través del correo electrónico que es lineadirecta.policia.gov.co La seguridad está a tu alcance. Confía en las TIC. En TIC Confía.